Pues ya estamos más que listas para la segunda parte de Fútbol en Rosa con Connie. Vamos a preguntarle bastantes cosas, se me ocurren muchas preguntas, así de que nos vamos de lleno con Connie, esposa de Fernando Meneses. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las gumitas. A ver, platícanos qué es. Que es muy parecido al tamal, muy parecido, pero esto solamente es el elote con albahaca y sal, aceite. Se hace como una crema y eso se pone a cocer y sale lo mismo que el tamal y lo preparo yo. ¿Es comida chilena? Sí, es comida chilena. Y ahora que dices que lo preparas tú, ¿tú cocinas, amiga? Sí, yo cocino. ¿Todos los días? Todos los días. Por ejemplo, ¿hoy qué vas a cocinar? Ahorita, por el tiempo, yo creo que... Una ensalada. No, yo creo que voy a hacer pescado o algo rápido. Ok. Sí, tengo que ir a buscar los niños. ¿Y qué te dicen tus hijos si Fer les gusta tu cocina? Sí, de hecho hay una regla en mi casa, o sea, yo tengo una muchacha que me ayuda, gracias a Dios, con el tema del orden y todo. Pero la regla en mi casa es que en la cocina estoy yo. Eso es muy bueno. Nadie puede manipular ningún tipo de comida, no le gustan a nadie, ni siquiera a mis hijos. Ok. Porque de repente yo le digo a mi muchacha, no sé, ayúdame con esto. No, mamá, tú tienes que hacerlo. Bueno, es que nadie es mejor que tú, amiga. Porque les gusta, porque les gusta a mi madre. Claro. Eso es bueno, y nadie mejor que tú para cuidar la salud de tu esposo y de tus hijos. Sí. Sí, y yo también estoy dispuesta, porque si fuera otra persona no lo haría. O sea, sí, pero sí me gusta, o sea, me gusta la cocina y lo hago con cariño, obvio, para mi familia. Bien. Amiga, antes de conocer a Fer y pensar en que ibas a cambiar cada X tiempo de domicilio, ¿qué querías ser tú de grande? ¿A qué te querías dedicar? Bueno, me gustaba el tema de las comunicaciones. Ok. Me gustaba el tema de las comunicaciones, pero nunca estudié algo relacionado con las comunicaciones. Muy bien. Me titulé, sí, de relacionadora pública, y después estudié administración de empresas, pero nunca he ejercido mi carrera, nunca la he ejercido. Y hablando de Veracruz, ¿te gustaría estar más tiempo en el equipo con tu esposo aquí en Veracruz? Sí. Nos gusta harto, el puerto nos gusta mucho. Es muy bonito el puerto. Es muy linda esta ciudad. ¿Has tenido oportunidad de conocer lugares turísticos aquí en el estado de Veracruz? Sí. Bueno, por mis amigos mexicanos que te digo, nos llevaron a Tlacotalpan, Jalapa, Pueblito Mágico. Bueno, eso, Puebla, esas cosas. No sé si será muy turístico Puebla, ¿sí? Sí, claro. Puebla tiene lugares muy bonitos, como Cholula, el mismo centro de Puebla. Tiene muy buenos restaurantes, centros comerciales. Sí, la verdad es que sí, Puebla es un lugar muy visitado en la República Mexicana. Oye, amiga, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos con algunas preguntas rápidas para conocerte un poquito más. ¿Color favorito? El gris. El gris. Sí. Ok. En cuestión de los hombres, ¿alto, chaparro? Medio. Medio. ¿Huero, moreno? Moreno. Moreno. Es que yo quiero ponerte nerviosa, pero creo que la que se pone nerviosa soy yo. ¿Dulce o salado? Dulce. Dulce. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque normalmente la gente sudamericana no come picante. No. Y tú llegas a México, comes picante y te gusta bastante. Sí, me encanta. Y ya le he visto que a todas sus comidas, sus alimentos, un poquito de picante y eso no es muy común. No, para nada. Toda la gente se impresiona, porque hay mexicanos que yo me junto a comer y estoy yo con el chile, con el chile y ellos así me dicen. Pero ni siquiera nosotros comemos tanto y tú le echas y le echas. Me gusta, me encanta. Pero eres más de dulce. Sí, soy más de dulce. Ok. ¿Tu mejor amiga? Santiago, Claudia. Ok. ¿Es difícil hacer amistades dentro del fútbol? Sí. Sí, he hecho competencia, pero ¿sabes qué? He aprendido con los años a seleccionar. Ok. Ya selecciono con quién sí y con quién no. Y platícanos aquí en el equipo, ¿con cuál de las esposas has logrado llevarte mejor? Bueno, obviamente por un tema de compatibilidad con las extranjeras y porque nuestros maridos se llevan, no sé, la Argentina, la Uruguaya y con las mexicanas desde que llegué, o sea, me abrieron las puertas. Pero ya espectacular, no tengo nada que decir. Eso. La verdad es que tengo un grupo chiquitito. Sí, me llevo bien con todas, pero mis amigas es un grupito chiquito. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. ¿El mejor jugador de fútbol que tú conozcas? Chileno. Fernando Meneses. Yo dije, y que me diga otro, se lo enseño a Fer. Ah, no, chileno Joaquín Meneses. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, puedes decir dos. Fer y Joaquín. Ah, Fer y Joaquín. ¿Y Ferni? Ay, que está chiquitito. Al arco, al arco, Fer. Bueno, ok, ok. Bueno, por tu forma de hablar, hay palabras que quizá en México no entendamos. A mí me ha pasado, voy a compartirles una. Tetinka. Tetinka. Y yo me quedaba así de, bueno, ¿qué me quiere decir? Primero me hacía así como que obsisa, pero después ya dije, no, ya, ya le voy a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es tetinka? Te parece. Te parece. Te parece. Y viceversa, por ejemplo, que yo diga alguna palabra que tú no entiendas. ¿Te ha pasado eso? ¿O normalmente entiendes perfecto? A ver, mande. Mande. No entendía cuando me decían mande y yo, ¿a dónde me vas a mandar? No entendía. Me decía mande y yo, yo no entendía por qué me decían mande, si me quería, porque por general, mande es que como que no te escuchan, repíteme lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. No lo entendía. Ok. Entonces me decían mande y yo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, repítame la pregunta. Oye amiga, platícanos una experiencia a lo largo de 11 años en el fútbol con tu esposo. ¿Tienes que tener alguna experiencia, alguna anécdota que puedas platicarnos? Algo que se te haya quedado muy marcado. Nunca he tenido problemas de ningún tipo, salvo cuando estuvimos viviendo en Lima, me costó mucho adaptarme. ¿Por qué? Las costumbres eran muy diferentes. Me gustó, sí, siempre me termina gustando, pero me costó mucho adaptarme en Lima, Perú. Me costó. Eso, es como lo más que me ha marcado, porque en todos los lugares que he estado súper bien, la gente muy amorosa, todo bien. Oye amiga, el tema de la fama es un tema que está presente, queramos o no, del lado de los futbolistas. En el caso de tu esposo, ¿cómo has manejado tú la fama de él? Digamos, cuando se acercan las aficionadas a pedir foto, autógrafo, abrazo y de todo. ¿Cómo lo manejas? Bien. Al principio me chocaba un poco, pero al principio te estoy hablando que nosotros llevamos 11 años juntos a los 17. Para mí era fuerte, pero ya ahora... ¿Qué te llegó a pasar a los 17? Abrácelo más, le digo. Abrácelo más. ¿Así, de plano? Sí. Al fin y al cabo es tuyo. Sí, es mío. Entonces como que no, en verdad no tengo ningún tipo de problema con él por algo así. Ok, ok. Pero en ti no pasa nada. No. O sea, tranquila. Sí, 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 todo bien. Aunque llegue una top model y le diga, Fer, una foto. Ah, bueno. No sé. Hasta el momento no ha pasado. Espero que no me pase. Que ni pase. Espero que no me pase. Pero tampoco me molestaría. Al contrario. Ok. Me gusta. Me gusta que le pidan fotos, que la gente lo reconozca, que le tengan cariño. Me gusta eso. O sea, mientras más fotos que él saque con la gente, me gusta. Oye amiga, la verdad es que agradezco muchísimo tu tiempo. Fue una charla súper a gusto, súper amena. La gente va a poder conocerte un poquito más. Y la verdad es que hablas bastante bien. O sea, si tú te animaras a desarrollar lo de la comunicación, aunque me digas que no, no estudiaste eso, digo, puedes hacerlo sin ningún problema. Me gustaba al principio, te dije. Ya no. Ya no me gusta. Ay amiga, uno que quiere convencerte y tú que no te dejas. Al principio me gustaba, pero ya tengo que buscar otros rumbos. Ya es por rista oficial. Sí, por rista oficial. Muy bien amiga, pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme amiga. Bueno, pues ella fue Connie, esposa de Fernando Meneses. Agradecemos por supuesto a Café Café por cómo nos atendieron. La verdad es que nos atendieron bastante bien. Un lugar muy ameno, muy a gusto. Les recordamos que está ubicado en la Avenida Martí, aquí en Veracruz, Veracruz. Esto fue Fútbol en Rosa. Chantal El Torres, La Capitana. La traducción del torno es un Voldemort. Gracias por ver el video.